¡Seguimos disfrutando de José Vigelde! ¡Lima! ¡Los corazones cerrados! Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Y todas las chicas bailando esta lámpara Hoy después de tanto amar así Hoy después de tanto amar así Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti No, 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 no